En Madrid, 25 años, en San Francisco, 5 años, en Nvidia, Soy de playa. El último que leí y la desaparición de Pizza 간 de Mahler. El secreto de las tortugas. Venganza. Hay tres, pero la primera es mi preferida. Conadal Twitter Mi padre, sin duda Xavi Hernández Rubi El Santiago Bernabéu 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 El Santiago Bernabéu